Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pollito Tropical. En el día de hoy tenemos a un invitado que marcó, me marcó mi vida. Marcó de un principio a final, aparte que me la marcó bien. Y esto no te rías porque si no te vas a echar para adelante, no te rías. Estoy en mi cámara y después no hemos puesto la cámara tuya. Él es el único comediante que hizo un show con más de 12.000 personas en el harina. Personalmente, mi amigo. Personalmente, mi amante. Lo que la mujer no lo sabe, el mío tampoco. ¿De qué te ríes, niño? No te ríes, no te puedes reír. Señoras y señores, hombres, mujeres, transvestis, Marcos. Perra. ¿Cómo vas a decir lo de amante aquí? O sea, ya algo que era secreto, algo que era divino. La persona que está viendo no lo va a decir. No lo va a decir para nada. Vamos rapidito a ver. Dale, mi amor, dale. El harina. Ajá. Te voy a decir la parte mía rapidito. Ok. Y después tú vas a entender por qué puede que tú veas algunas cosas mías raras. Ok, ok. Cuando estábamos ahí, en ese escenario, yo no escuchaba nada. Yo no escuchaba el público. Yo no escuchaba ningún grito. Yo no escuchaba nada. Por completo. Y estaba tan pendiente a lo que tú estabas diciendo. Para cuando decías el cue, nosotros hacer lo que teníamos que hacer. No sé si te diste cuenta. Cuando estábamos nosotros practicando, normalmente no teníamos que hacer nada. Era parado ahí y ya. O sea, yo en el escenario, yo estaba haciendo mueca. Y estaba haciendo cosas. Sí. Porque yo pensaba que eso había bajado por completo. Que el público no estaba reaccionando. Que el público no estaba reaccionando a nada. O sea, cuando tú dijiste el apoyito, yo no escuché eso. Yo no escuché. Y tú viste como gritaron. Que eso se cayó. No lo escuché. Mira, me estoy erizando y todo. No escuché nada. Y estaba tan pendiente a lo que tú decías. Para no quedarme atrás y reaccionar a lo que tú estabas diciendo. Por eso yo hacía estas muecas. Me quedaba así, moviendo el pelo y haciendo murumacas. Porque tú dices, esto no funcionó. Esto no funcionó. Déjame hacer algo. Y tú estabas nervioso en ese momento. Porque tu mano estaba temblando. Y decía, Dios mío. Él se dio cuenta. Esto está aquí. Esto. Esto va para abajo. Esto va para abajo. Aquí, si tengo que caer. Si tengo que hacer algo, yo lo hago para que se levante esto. Yo sentí que eso estaba por el piso. Hasta que viste los videos. Cuando ya, después, que veo los videos. Y yo dije, pero yo no escuché nada de esto. Porque yo no sabía que estabas pasando por esa. ¿Qué pasa? Yo sí me lo estaba disfrutando. Por eso yo me reía. Porque yo no puse los monitores de piso. Que les devuelven el sonido a ustedes. Y escuchan tanto al público como a mí. Yo tenía todo aquí. Y tú lo escuchabas tú. Yo escuchaba al público cayéndose. Por eso yo la estaba pasando tan bien. Sí me entiendes. Acuérdate que cuando ensayamos, yo les dije, si el show no va muy bien, yo corto. Y no corté. No. Claro. Yo me imagino en tu cabeza. Tú no escuchabas nada. Y tú dices, Dios mío, esto es un suplicio. Esta gente está. Está muriendo todo. Claro. Y de paso está oscuro. Lo ponen oscuro. No veías nada. No ves ni escándalo. No ves a nadie gritar. O sea, ya va. Que cuando yo dije con ustedes la pollita tropical y eso se cayó, yo no escuché eso. No se escuchaba. Nosotros no escuchábamos nada. Cuando yo, pero tú viste cómo se cayó eso cuando yo te mencioné. Eso se cayó. Eso se cayó. Y cuando yo vi el video. Es una lástima que no te lo pudiste vivir del cariño de la gente. Yo cuando vi el video. Pero después no tengo como ganas de llorar, weón. Me hice un nudo en la garganta cuando yo vi toda esa gente gritando. Cuando tú dijiste mi nombre. Yo dije, coño, pero yo no escuché nada de eso. No, marico. Yo no escuché. Fue increíble el show. Fue increíble. La pasamos increíble, weón. Yo después me lo disfruté. Yo estaba súper tenso. Yo tengo pánico escénico. Eso todo el mundo lo sabe. Pero eso fue, ok, ya pasó. Estoy aquí. Al principio yo estaba súper nerviosa. Pero después dije, yo voy a hacer de las mías. Porque tengo que levantar esto. Esto estaba muerto. No estaba muerto. Estaba en su mejor momento, marico. Exactamente. Yo no escuchaba nada. Yo dije, no, si aquí yo tengo que levantar. Y así habrán sido las muchachas también pensando que no. Es que no sé tampoco. Porque no pude hablar nada con ellas después. No, por ejemplo, la parte de la abuelita que quitábamos. Risa. La otra parte, Risa. Yo tenía todo aquí, obviamente. Tú lo estabas escuchando, pero nosotros no. Y yo estaba tan pendiente a lo que tú decías para no quedarme atrás. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si tengo que enseñar aquí, incluso, hasta incluso. Yo dije, en alguna parte, yo tengo como que levantarme el vestido o algo. Cuando sacaste al brother, yo te dije, tampoco lo escuchaste. Y fue una vaina que eso se cayó. Brother, ¿tú viste el chiste? Hay un chiste que me lo dio él. Yo lo escribí y él me dijo, preséntame. ¿Te acuerdas? Como M-M-B-A. Mujer moderna con el bollo atrás. Posiblemente, del show de la bendecida, fue el chiste más alto. Yo no escuché nada de eso. Por eso, ¿tú no viste que yo me volteaba y yo no podía seguir de la risa? Yo vía que tú te reías, pero yo dije, bueno. Porque, no sé si viste el video, no era una risa que la gente no paraba. Y yo me volteaba, me daba tanta risa que la gente no podía parar de reírse. Y yo sí te noté. Y yo dije, claro, yo lo vi como un tono profesional. Yo te vi haciendo tu trabajo al 100. Y yo dije, oye, tú estás marico metido en lo profesional. Yo dije, ¿por qué no? No veo en tus ojos como que ni siquiera me lo voy a disfrutar. Sino, claro, estabas nervioso. Yo estaba nervioso. Y yo estaba tratando de hacer monerías para que la gente se riera. Para que yo escuchaba algo. No escuchaba nada. Yo estaba sufriendo. Te iba a preguntar algo. Cuando nosotros nos bajamos, hueón. Yo me bajé de la tarima. Tú me agarraste como para decirme unas palabras. Pero todo el mundo se metió, sacó celulares. Y yo como que me iba a decir algo lindo. Pero como que. Yo me corté. Porque todo el mundo estaba ahí. En un momento de nosotros. Entonces tú me paraste así. Me diste a mi niño. Y vino todo el mundo y nos dio vuelta. Y sacaron los celulares. Y yo como que. Bueno, ni modo. No hubo un tiempo. Pero quiero darte las gracias. Porque no. No sobrepasé ese miedo escénico. Pero por lo menos lo rompí. Estuve delante de 12.000 personas. Cogí pesta grajo y todo. Porque empecé a sudar. No me eché de sudar antes. En el Arena de Miami, papi. Estamos hablando de la arena. No estamos hablando de un local. No estamos hablando de Flamingo. De la escala. Arena de Miami. 12.000 personas. Tenía que. Verga. Cogí peste y todo. De lo nervioso que yo estaba. Pero me lo disfruté después. ¿Estabas muy nervioso antes? Yo estaba nervioso. Más. Porque la gente no se estaba riendo. Yo dije no. Porque tú no escuchabas. Porque yo no escuchaba. Le explico a la gente que dice. Ok. ¿Cómo pollito no se da cuenta que las 12.000 personas se están riendo? Porque uno está en la tarima y el público te lo apaga. En el Arena cuando usted va en un show todo eso está apagado. Entonces obviamente la risa se mete por el retorno. Yo no tenía esos aparatos. Entonces para él era una oscuridad y no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Yo trataba de no mirar. Yo trataba de buscar gente. O sea solamente veía. Pero tú no es que había llegado comentarios de que estuvo brutal o algo. No, no. No había comentario. Cuando yo vi que yo salí de ahí. Que yo vi el teléfono. Vi las historias. Vi la cantidad de historias que me mandaron. Y que todo el mundo grabó la parte mía. Yo dije coño pero yo no vi nada de eso. Eso estaba full de cubano. Divino. Y tú eras la representación de los cubanos. Todo el mundo. Me felicitaron. Hasta el story de hoy todavía me están diciendo. Me están felicitando. Me están escribiendo. Me mandan los videos. Las historias todavía las veo. Que ponen durante toda la semana. Sí. Fue todo un espectáculo. Y ahora vas para el Coliseo. Vamos para el Coliseo de Puerto Rico el 27 de enero. 27 de enero. Bueno pollito si quieres ir. Vamos al Coliseo de Puerto Rico. Nos vas a llevar las bendecidas para allá. Si tú quieres irme amor yo feliz. Yo no tengo ningún problema. 27 de enero anótalo. Yo no tengo ningún problema. Ay que mierda. Ya le empezó. Ya ahorita no tiene paz hasta el 27 de enero. Porque él es así. Ya estoy semblando desde ya. Y entonces me hace falta que me pongan una cosita de esa también. No, no, no. Para yo escuchar. Yo sí te voy a poner tu retorno. Y no. No porque me hago. Yo sufrí. Pero ya. Bueno ya. Dejamos esa parte ahí. Te sientes súper bien. Me tienes que decir algo. ¿De? ¿De show? Bueno no. Yo creo que te podría como. Hablemos de algo que la gente se está preguntando. Algo que la gente se está preguntando. Que me pone mucho. Y que los amigos míos. Y es cuánto. Si quieres ¿no? ¿Cuál es el dinero? Por supuesto que tienes que hablarme del dinero. Yo no quería preguntar eso. Porque normalmente. Bueno. Ay cuánto tú cobras. Y bueno. Esto es como cosas que no se viste. Pero es que está bueno decirlo. Para que la gente sepa cómo es los negocios realmente. Cuando tú haces el Arena de Miami. Sí te puede quedar muy buen dinero. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres un cantante. Y tu ticket más económico son 200 dólares. Ok. O 250. Y tu ticket más caro son mil. Ahí levantas una taquilla. Digamos de 800 mil dólares. Y te sale toda la producción en 400 mil. Y quedan 400 mil libres. Mis tickets no pueden ser altos. Yo soy comediante. Y tú lo sabes. Sí. La comedia no es algo que la gente diga. Oh. El ticket más barato en 200. Lo pago. No porque seguimos siendo como un mercado secundario. A la hora de una elección. Ticket de 30 arriba. El ticket de 50. Te voy a contar todo. Ok. El show no nos dejó dinero. Full. Ok. ¿Por qué? Porque tú hacer el Arena de Miami. Solamente abrir el arena o alquilarlo son más de ciento y pico mil dólares. Me lo imaginé. Yo dije mínimo 100. Esa producción que era sencilla. Así como tú la viste eran casi 50, 60. Viste la cantidad de gente que estaba trabajando, ¿no? Mucha gente. Eso todo. Uno cobra 500. El otro 800. Sí me entiendes. Técnicos muy profesionales. Los videos que se mandaron a hacer. Todo. Todo. No gané dinero. Pero el business no es solo el dinero, pollito. Marcaste historia. Y tuve una presentación soñada y lo que yo le decía a mi manager, no te preocupes, no ganamos dinero, pero hicimos historia. Más importante aún. Y esto es un poquito, te lo voy a contar, esto me entristece un pelo. Pero cuando nosotros estamos vendidos, ya cuatro días antes, tres días antes, ya estamos vendidos. Y yo le digo a mi manager, brother, vamos a abrir la última sesión, la tercera grada. Sí. Y me dice, podemos abrir, pero como que tu pantalla no se va a ver. Y era como de repente un pelo triste para mí, que yo como que por falta de repente, bueno, haber tenido una estructura más fuerte, porque de verdad era, poner una estructura más fuerte, era volvernos locos, era terminar con el show en números rojos. Esa es la realidad, pollito. Ya. Me dio tristeza porque pudimos haber hecho completo, pues cuatro días antes ya estábamos sold out, pudimos haberlo hecho completo, la última franjita de arriba. Pero tampoco había negocio. Tú sabes dónde está la suite, la suite de arriba, la parte de arriba la abrimos. Y yo me acuerdo que le dije a mi manager, vamos a abrirla. Y me dice, pero es que abrir ese pedacito son 10 mil dólares. Yo te estoy diciendo todo. Y yo le digo, y me dice, y son 500 tickets ese pedacito, entonces 10 mil dólares, ¿para qué ganemos 10 mil dólares? Yo estaba viendo el Alfa un viernes y yo volteé y le dije, yo pongo los 10 mil, papi. Yo lo asumo. Esto no se trata de... Entonces fue un temazo, abrí ese pedazo, yo puse los 10 mil. ¿Sí me entiendes? O sea, como que yo asumo ese riesgo. Claro. ¿Sabes? Yo lo asumo. Y después yo dije, marico, que no tenía, me dio ese... Yo llegué al show con esa impotencia de que de repente no se iba a poder bien desde arriba o desde los laterales en la tercera y última mi show. Pero bueno, weón, lo hicimos historia. Fue maravilloso, maravilloso. Eso es lo que cuentes, eso es lo que por lo menos me llevo. Yo me voy a llevar cuando yo me muera. Yo estuve al frente de 12 mil personas y lo único que tuve que hacer es pararme ahí con mi cara muy bonita y hacer así. Pero mejor. Estuve delante de 12 mil personas pensando que la estaba cagando. Así mismo. Y la estaba matando. De verdad. Eso fue todo un éxito. Marco, hay una pregunta. Suéltala. Que se hace mucha gente. La que quieran, dime. ¿De qué tamaño la tiene Marco? Vamos. Porque miren, yo mido 6 pies. Él es más alto que yo. Ajá. Eso no es un pie, eso es una pata. Eso es una máquina de guerra. Máquina de guerra. Eso es una pata. Eso es una cosa así. Tú usas como un 13. Es 13, sí, soy 13. Ah, mira para allá. Eso es un 13. Mira la mano, mira los dedos. Los dedos son dedos de gavilanes. Es una cosa así. Ok. Marco, tú. No, lo siento. Tú tienes que decir. Hay... Yo me... No, 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 no. No venga con... No, no. Yo, yo, Bill. Yo, Bill. Hay prosperidad, hay prosperidad, hay prosperidad. No, no hay prosperidad. No, no hay prosperidad. ¿Cuánto? No, yo nunca me lo he medido, pollito. Pero yo, coño, yo a veces... Dos manos. Yo le he preguntado a Yulbert un poquito. Dos manitos y... ¿Tenés? No, no sé. No, pero no te he guía por Yulbert. Yulbert es estratégica. Yulbert en todos lados dice... Eh, Marco, usted es chiquitísimo, en desgracia. No, sí. Claro, yo la he visto en las historias. Y yo, Yulbert, ¿qué pasa ahí? No, sí, huevón. ¿Qué quieres que diga? No, porque más alto. La cantidad de gente que te escribe, las cantidades de mujeres que te escriben. Yo creo que... Actualmente te escriben muchas mujeres. Vamos a hablar algo serio. Sí, sí. Aquí hablamos lo que tú quieras. Antes me escribían más. Antes te escribían más, pero ya no es así, ¿verdad? Ya no es así. A mí es igual. Antes me escribían muchos hombres. Pero el tema de la familia, de mi matrimonio... Sí, ya te ven con otra cosa, como con un poquito más de respeto. A mí no me escriben tanto ya. No, a mí no me... Yo te voy a decir una vaina que a mí no me creen ni Yulbert ni nadie. A mí no me mandan tetas. A mí no me mandan tetas. A mí tampoco me mandan huevos. Y antes me mandaban. Antes yo abría el directo y me mandaban vainas. Y siempre había uno o dos. Ajá. Pero había. Pero había. Todos los días había uno o dos. No. Negro, blanco, violeta, morado. Pero había. Había un huevito, pero había algo. Ya no. No, papi. Yo creo que la gente como que ya vio la familia de uno. Sí. Y dijo, mira, no voy a insistir. Pero antes eso era, huevón, un desastre. ¿Pero por qué me sigues esquivando la pregunta? ¿Cuál de todas? ¿La respuesta? ¿De qué tamaño? Es próspero, próspero. Hay prosperidad. No es una locura, pero hay prosperidad. Igual yo tampoco me estoy vendiendo porque yo estoy casado. Sí. Pero hay prosperidad. Hay prosperidad. Hay prosperidad. O sea, suficiente, suficiente cojo para que valga la pena tu lavado. Porque si no te saca todos los frijoles. Yo he sacado frijoles para que sepa. No vamos a hablar de frijoles. No vamos a hablar de frijoles aquí. Ah, pero ¿y cómo tenía que ser el podcast de Pollito y Marco? Ya la gente sabe lo que iba a entrar a escuchar. Claro. ¿Tú te imaginas que tú estás con un frijolito? Menos mal que Mario no está aquí porque si no empiezas a decir... No, Mario, yo creo que la única relación que te acepta soy yo, igual Julver. La única. La única. La única relación que me acepta Julver fuera mi matrimonio es Pollito. Claro. No, la gente no sabe. Nosotros andamos por ahí agarrados de manos, jodiendo. Y el que no nos conoce dirá, Marco, son parejas. Sí. Son una pareja muy bonita. Los dos son altos, son bonitos, son aranciados. Lindo, sí. Una gente... Una gente que si tú le tomas una foto somos un interracial. La Oreo. Mira. Marco. Dime, mi amor. Esa persona como tú te has... Estaba con tanta gente, tantas personas famosas. Ahorita estamos hablando de eso, me iba a ir por ahí, pero bueno, no quería interrumpirte. ¿Cuál es el contacto más famoso que tienes en tu teléfono? No me vayas a decir el Papa Juan Pablo II. Ay, no, ese se murió. El más famoso que... Ay, no. No lo tengo en el... Tú sabes que yo siempre hablo con todos por directo. ¿Por directo? Por directo de Instagram. Yo no hablo por WhatsApp. Ay, no. Es que estoy más por ahí, pero estaba viendo... Con la persona más famosa, sí, que tú digas... Luis Fonsi. Qué perra eres. Sí, aquí tengo el de Luis Fonsi, Ivy Queen, Marlon Wayan, que es el de Dónde Están Las Rubias. ¿Quién es ese? El de Dónde Están Las Rubias, ¿sabes? La película que son las dos rubias. Ay, Marlon. Sí. Ya, Marlon. Ok. Sí, es que casi todos... He logrado tener contacto y quién más. De todos los artistas que tú ves ahí, tengo... Creo que no tengo a Don Francisco, sí. Creo que sí. Bueno, hiciste la entrevista con Don Francisco. Sí, pero creo que no sé si lo tengo yo o lo tiene mi manager. ¿Y él tiene teléfono o qué tiene? ¿Lo tuvo señales de humo? No sé. ¿Él usa celular? Además, Clave Morse. A mí me dijeron una vez, una fuente muy cercana, me dijo que para entrar a casa de Don Francisco, tú tienes que soltar el teléfono y tienes que dejarlo en una cesta que supuestamente tiene ahí cerca de la puerta, supongo. ¿Pero para compartir o para que no haya un fuente? Para compartir. ¿Tú sabes que yo...? Para compartir, que no haya teléfono. Tú sabes que yo... Él tiene 85, creo. ¿Todavía? Tú no me vas a creer, pollito. Cuando tú ves a un abuelo o a alguien, tú ves como de repente le patina un poquito o se le... Nada. Pollito. Sano. Una coherencia del hijo de madre, coherencia, entrevistándome, porque yo lo fui a entrevistar a la nave y él me entrevistó a mí, pero primero hicimos la mía. Y yo me sentía tan mal, porque yo había hecho como... O sea, yo hice una entrevista y cuando él fue, me decía cosas como, ok, vienes de Guatire, de un lugar llamado El Marqués, a tus tres años, te investigó la vida completa. Me dio una cachetada. Cosas como que, de hecho, me enteré que tu esposa en algún momento salió con Maluma y yo, pero este señor, ¿cómo...? ¿Eh? Brother. ¿Quién salió con Maluma? ¿Yupel? ¿Eh? ¿Y está contigo? ¿Eh? Ah, ah. No. Dímelo todo y exagérame los detalles. ¿Cómo que salió con Maluma? Pero eso es súper viejo ese cuero. Sí, no me imagino, ¿no? No, cuando yo la conocí, ellas eran como culitos, tenían algo. ¿Tenían su cosita? Tenían su cosita, muy cosita. ¿Y qué pasó? Llegó, llegó el machete pobre. No, mentira. ¿Sabes que el machete pobre llega dándolo todo? Mentira, no. Yo me, yo me, no, ellos salían, ellos salían. No, ya estaban como dejando de salir en ese momento cuando llegué yo. Con mi cuerpo en miseria. Sí, porque estaba en ese entonces, imagino que estabas. No, yo estaba como si me daba un dengue. ¿Tú empezaste con ella? Como si me daba un dengue semanal. Como que sí. No. ¿Tú empezaste con ella? Cuando yo te conocía, tú estabas con ella. Yo te conocía a ti como en 2014, 2015. Yo estaba empezando con ella, sí. Sí, no, no, ella tuvo su vaina ahí con él y listo. Y después, yo me acuerdo una vez estábamos, yo me, yo lo único que me acuerdo es que una vez nos casamos y le mandó un mensaje, pero bien bonito, de coño, que te vaya bien, y yo. Bueno, me fue bien. Ojalá no se aparezca por aquí, porque cómo tú puedes combatir con eso. Déjame te digo una cosa. Déjame decirte algo para que equivocarte no vayas. ¿Para qué te conté? No era lo que yo te quería contar y se me salió. Este Maluma está rico. Yo no creo que ella se acuerde de él. Yo no sé si se tiene que acordar. Si se tiene que acordar. ¿Cómo no se va a acordar? Maluma, yo soy la amante de Marcos. Pero cualquier cosa. Marcos es el esposo de Julbert, la que te comías. Ay, qué mal. ¿Ok? Si te das cuenta, Marcos, tiene buenos gustos. Y entonces, si tú te comiste Julbert, me puedes comer a mí también. Llámame, que yo tengo grandes costas para ti. Muy grandes. Y no caigo embarazada. Por si las mocas, porque si es que estás esperando un bebé y no quieres otro, me imagino. Y si quieres otro, lo adoptamos. Y si cae medio embarazada, se hace un lavado y va el niño para afuera. Podemos hacer un lavado. En tu avión, en tu jefe privado. Mira. Este mal parido. Ya, ya, ya. Porque, ajá. Y no te cae mal. Maluma, no te cae mal. No vale si fue una época de ella en el pasado, pues. Espero. Entre tú y yo. Ajá. No puedes salir. Tú no vas a salir. Hasta la muestra que te da muestra, no se pare. Ajá. Me vas a enseñar una foto del influencer en nuestro gremio que te caiga mal. ¿Pero no la vas a enseñar? No, no se puede enseñar. Yo te voy a enseñar a ti y tú me vas a enseñar a mí. Ah, ok, ok. Ay, yo creo que me voy a morir con esto. Eh, ya. No puedes salir. Tú no puedes decir nada jamás y nunca en la vida. Pero no creo, no es que me da, creo que no lo conoces, marico. No importa. Súper famoso ahorita. No, no puedo decir nada. Tú no puedes decir nada porque no quiero chisme, no quiero brete. Eso es lo más famoso que tiene en Colombia ahorita. Pero es súper mamahuevoso. Ok. La gente, pues, se intriga. Te explico algo. No siento, nunca he sentido transparencia. Eh, mucha incoherencia a su forma de hablar. Por, he tratado, he tratado por mucho tiempo. He tratado por mucho tiempo, pero es algo que no entra. Y cuando no entra, o sea, puedo... ¡Coño! ¿Pero qué? ¿Tampoco así? ¿Se te olvidó el nombre o qué? No, no se me olvidó el nombre. Estoy buscando porque hay otra historia detrás de eso. ¿Te tiene bloqueado? Ajá. Búscalo en el mío. Que me mata la... Me mata... No, ya, tranquilo. Ya tengo aquí, ya. ¿Estás listo? No, pero... Pero a ver. He tratado por muchos años, pero... Ok, 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 ok. Es algo que no... No, no me entra, no me entra, no me entra. No, o sea, acabo de quedar... Así mismo. No, pero es que... O sea, pero... Es mutuo. Yo creo que es mutuo. No me lo imaginé, huevo, pero... A que veas. Pero una persona es educada. Claro, tiene nada que ver. O sea, quien yo te comenté, también sí me lo encuentro súper educado, pero hemos tenido un par de pases en el que me doy cuenta y digo, coño, eres súper mala persona con todo el mundo. Me tratas bien a mí, pero eres como de mal corazón con todo el mundo. Yo porque somos el medio. Y eso me cae medio mamahuevoso. Excelente profesional. Solo que con eso es como... No cliché o hay... Me acabas de dejar frío porque de paso me tengo que llevar eso a la tumba. Tienes que llevar eso a la tumba. No, y me lo voy a llevar, pero jamás me lo imaginé. Y has tratado... No sé, dime tú. Dime tú. ¿Alguna vez te diste cuenta y te pasó por la mente? Nunca. Pero es algo que no... Y... Pero no... Don, yo creo que esa persona tan... No, marico, esa persona no lo tiene... Entonces tiene que ser mutuo, pero que... Ya va porque estoy... O sea, primera vez que me entero y de aquel lado tampoco. O sea, estoy jurando gente... No... No, para nada. Marico, me dejaste frío. Creo que esto... Esto lo vamos a contar en un podcast como entre 20 años. Podemos contar... Ponemos este clip y lo ponemos. ¿Y te acuerdas de esto? Bueno... Fulana, coge. ¿Qué? No, no me entra. No me entra. No veo transparencia. No veo coherencia en lo que dice. Tienes la necesidad de resaltar por encima de todo el mundo. Bájate al nivel que estamos todos. No hagas tus comentarios fuera del lugar constantemente porque caes pesado en cierto momento. Sí, no todo el mundo está obligado a aceptar una personalidad de repente un poco fuerte. Demasiado. Y la mía es fuerte. Sí, claro, huevón. Y entonces, ajá. O sea, nunca hemos hecho una colaboración juntos. Pero no tenía ni idea. ¿Para que veas? ¿Para que veas? Mamate esta. Esa gente se está volviendo loca ahorita viendo este programa. Todo el mundo está volviéndose loco, Poyi. Para sacar 20... O sea, en este momento, todo el mundo está tirando nombres aquí abajo. Así mismo. Pongo, pongan todos los nombres que les dé la gana. Que alguien va a poner el nombre. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a buscar y... Coño. Es que, pero quiero decir, Van Family. Van Family, el medio artístico tiene esa peculiaridad. Que podemos de repente no caernos bien, pero hay como una ley implícita que si nos encontramos, cruzamos un par de palabras, muy educados. Tenemos. Nos podemos hasta reír y cada quien sigue por lo suyo. Marico, pero es... Son cosas que pasan en la vida, pero tú nunca te diste cuenta porque hay una persona respetuosa. Sí, sí. No, 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 pero ni imaginármelo. Y te pasa con otra gente, o sea... ¡No! ¡No! Es lo más... Creo que personalidades fuertes. Creo. Pero igual. No compaginan, no chocan. Chocan, chocan, chocan. Cabrón, chocan. Punto. Creo que chocan. Personalidades fuertes. Es todo. Sí. Es punto. Es como que yo soy una personalidad que hice muchas verdades así pequeñas y prudencias, pero me encontré con alguien que también me confronta en el mismo nivel. Y entonces como que... Ay, la gente se está muriendo ahora. Me dice que se está muriendo ahora. ¿Qué será? ¿Qué será? En TikTok se van a poner a sacar conclusiones. Y yo estoy listo para leer los comentarios. Persona famosa que se te haya insinuado. Que se me ha insinuado. Tú sabes que es persona famosa que se me ha insinuado. ¿Puedes decir el nombre o me quieres enseñar nada más? Te voy a enseñar. Enséñame nada más para no buscar problema a nadie. Yo te voy a enseñar uno también. No que se me ha insinuado, sino que vi como algo ahí, pero como sabrás, hermano. Los hombres casados no pueden luchar por la justicia. Hubo algo aquí. Hubo un... Tú no tienes cámaras allá atrás, ¿no? No, no. Jamás. Y esto que te voy a enseñar, como es, tiene que irte a la tumba. Porque tengo miedo. No, yo tengo más miedo. Dos. Cuidado. No se ve, júramelo, comba. No se puede ver. Perra. Pero... Ok. Se me insinuó, pero... Yo quería. No va a estar claro. Yo quería. Pero te quedo todo ahí. Caquita. Caquita. Ay, marico, esto está... Estoy... Caquita. Dale. No veo de lejos. Puedo hacer... Cuidado. Yo me voy a... Ver. Yo... Caquita. Voy a morir, mamá huevo, me voy a morir en este maldito podcast. Yo... Es como que hiciste un podcast para revelarme las cosas que estaban pasando en Miami y yo vivo como en otro lado. No sé qué haces viviendo en el Doral. No, está de ahí. Ven para acá, mamá. Ven para acá. No procedió. No, no. Me hubiese gustado, pero no. ¿Y por qué tú frenaste? Yo creo que esa persona cogió miedo. Iba para adelante y de repente frenó. Sí. Pero iba con todo. Iba con todo. Iba con todo. Oye, tú no me puedes hacer esto. Tú no me puedes hacer esto, marico. Porque ahora yo voy aquí todo el camino así. Y... Tú no me puedes hacer esto. De parte de... Marico, pato de meñique. Tenemos que llevarnos todo esto a la tumba. Por favor. Por favor. Me matan. Oye, y te voy a decir una cosa. Eres súper... Te voy a decir una cosa. Eres súper antimalicia. Y eso me encanta. Porque otro... No. Con las malicias. Dice, yo con esto me voy viral en el mundo. No. Y yo como eso tengo muchos más. Pero no tengo necesidad. No es lo que yo quiero. No, no, no. Aparte de marico. No, esa conversación no se dio por eso. No. Aparte de maricón, soy hombre. Después de todo, yo tengo que llevarme eso a la tumba. Ojalá todo el mundo pensar igual, papi. No. Ojalá todo el mundo pensar igual. Yo te voy a ser bien honesto en mi punto. Y te lo digo con toda la confianza del mundo. Yo me puedo escribir. Muchísimas mujeres. Yo no... A mí, mi amigo me dice el pastor. Porque yo... Puede estar como le dé la gana. Puede ser quien sea. Yo pongo, Dios te bendiga. Porque se... Es como que la gente, de repente, quiere tener un contacto con Pollito. Ver que Pollito, de repente, le lanza tres cositas para enseñarla. Para enseñarla. Y entonces es como... No, cabrón. No, porque no... Me ha pasado. Entonces, yo veo cuando de repente hay una intención, como te digo. Y yo como que... Dios te bendiga. Porque en realidad sé que la intención original es... Echar para adelante y enseñarle a todo el mundo. Mira, estoy hablando con Marco. Me está puteando. Sí. Entonces, ya... Yo... De hecho, yo te puedo mostrar, huevo. Yo... Ya no... Yo ni siquiera abro conversaciones, huevo. Ya no. Yo tengo mis dos hijas. Y ya yo no abro conversaciones, huevo. Una persona... Cuando Juller me dice... Juller me dice una gente que... Yo no te quiero ni revisar el teléfono. Porque debe haber yo... Siempre que ahorita ya me hice eso, le digo... Mira, no tenía tiempo de borrar, ¿verdad? Me lo acabas de soltar. Dale. Adelante. Adelante. No me escondo nada. Porque es que no voy a... Huevo, la gente está más pendiente de otras cosas que vivir la experiencia con Pollito. Por ejemplo, si a alguien le gustaras. Y si tú accedieras a vivir la experiencia. No quieren vivir la experiencia. Quieren... Parandoleo. Hablarle a otros de la experiencia contigo. No, marico. Nada. Y una jalada de ganso. Está ugly. A tiempo. Mi Pollito. Manuel. La gente que no quiere ser infiel. Se lo voy a decir acá. Usted se paró con el ganso ereto. O en el caso de Pollito, con el culo comiéndole la sábana. O mojadito. O mojadito. Porque él a veces le da su diarrea. No, mentira. Usted, compadre, no se ponga y que a mandar a escribir. No. Usted. Váyase al baño. Jalese el ganso. Que lo que el ganso se vomite, usted se dará cuenta que se le pasa todo. Ya se le pasa todo al momento. Ya, ya, ya. Sí, ya. En lo que escribe esa persona, que te dicen qué país está, o en qué parte está, que hacen una cita. No, mi amor. Por favor. No hay tiempo. Eso es mucho tiempo. Y no, uno tiene tiempo. No, y eso es para la gente que está casada. El que está soltero, viva su vida como le da. Así mismo. No, pollito, pero de verdad que este... No puede ser. Esto no debió ser un podcast. No, eso es. Esto debió ser que tú me invitaras a beber, huevo, me contaras esta vaina. Porque quedé en shock, marico. Ay, la gente se está muriendo. Yo sé. Y yo tengo más. Y tú conoces. Pero son cosas que no debería de... No, jamás. No, no, no. Para nada. Incluso tú eres inteligente, tú sabes que me lo muestras a mí y yo a ti porque sabemos a quién se lo mostramos. Esto queda aquí. Sí, pero me impacta, me impacta. Me impacta primero porque me impactan esas cosas. Porque son las últimas personas que tú te imaginarías de repente. Pero esta persona tiene antecedentes. Yo no sabía. Pero lo que te quiero decir es que qué increíble. Y esto es un tema brutal. Lo que proyectamos a veces de nuestra vida personal, pero lo que realmente queremos con nuestra vida y tapamos con otra posición. No sé si me entiendes. Sí. Me impresiona, huevón. Es como que yo me voy a encargarte de mostrar todo lo contrario a eso. No sé si me entiendes. Por favor. Es como un mecanismo de defensa. Es como... Me quedé loco, huevón. Me quedé loco. No, Polly, de verdad que es demasiado empoderada. Yo creo que son los bailes, Polly. Porque yo tengo no más de un amigo. No. Yo, la conversación común entre amigos cuando hablamos de ti es... Joder, yo a Pollyto le meto. Lo juro, marico. Yo no sé qué tienes tú. Un cuerpo, una cara. Creo que el cuerpo. Es que tienes un cuerpazo. Es un cuerpo, una cara. Un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Y bueno, entonces, bueno, fulano quería así. O sea, todo empezó por una foto. Y me dijo, qué bien te ves aquí. Y yo, vos. Y está raro. ¿Qué pasó? Sí. Qué bien te ves aquí. Yo, pero, ajá. Pero ya habíamos tenido una conversación. Me pidió un favor. Y obviamente yo lo hice. Claro. Y después... Había algo profesional primero. Sí, sí, sí. Muy profesional todo. Y después, qué bien te ves aquí. Después por ahí. Después por debajo. Y dije, oh. Y entonces me encantaría... Verte así un día. Y yo, oh. Oh. Y una conversación larga y extensa ahí. Súper raro. Y yo, bueno. No, y dándote la confianza. Pero después borraba los mensajes. O sea, los mandaba. Yo respondía y él borraba los mensajes. Ok, ok. Les mandaba un send. Sí, eso es cuestión de... Porque no había la vaina esa que es efímero. No, no. Hace como cuatro años atrás. Dios mío, pollito. Lo que usted se puede comer y no por su misa y... Y mira, perra, yo que te conozco y lo que te habrás comido que te vas a llevar a la tumba. Que eso ni lo vamos... Eso sí no lo podemos ni hablar. Bueno, vamos a cambiar eso. No, 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 no. Y lo que te habrás comido, yo que te conozco, que te llevarás a la tumba. Y que a ellos les tocará llevarse a la tumba también. Eso es un jabón que no se gasta. Se le puede dar mucho uso. Eso se enjuaga y ya. Pero hay famosos que... Por favor, por favor. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy impuna. Qué podcast tan bueno. ¿Tú? Yo soy impuna. Sí. ¿Tú? Sí, sí. Yo soy impuna. ¿Eres? Impuna. Sí, sí, sí. Sí, yo soy bien. Pero no casado. Lo que pasa es que ya estoy casado y ya no. No casado y casado no. No, no, no. Y eso hay que dejarlo claro. Ya cuando estoy casado ya ahí quedó. La gente tiene que conocer al pollito que yo conozco. Que casado... No, casado no. Es un tipo entregado a su matrimonio y a su familia y punto. Pero cuando estaba soltero... Cuando yo estaba sola... Candeleaba. Era terrible. Literal, era... ¿Por qué no? Uno todos los días. Vuelvo y te repito, eso no es un jabón que se gasta. Y yo vivía en ese edificio y la mayoría... Y esos peos asmáticos. Porque ya ese culo había perdido el anillo. No tenía filtro. Yo coño, pollito. Mira. Ya, viejo, ya. Ya. Todo fue muy divino cuando yo estaba solo. Pero bueno, ya. ¿Usted sabe que yo nunca disfruté? Yo no tuve época solo. Yo me... No. No tuve época solo. No tuve época solo. Ya no te puedes divorciar ni separar ni nada. No, no, no. Yo quiero dejarte claro que yo estoy bien como estoy en familia. ¿No? Pero yo creo que en algún principio de mi matrimonio, las veces que cometí inmadurez, ese juego, yo nunca tuve tiempo a... Acuérdate que como llegamos todos a este país, yo estaba en la remierda como todos. Cuento corto porque la verdad es que este Dios se ponía a hablar de eso aquí. Y de repente, como las redes, tú sabes que uno se hizo famoso de un video para allá. Y todo cambió. Todo cambió. Y todo cambió. Te estoy hablando de una gente, de cero a cien eran las redes. Y uno era como... Eras como invisible un día. Y a la semana siguiente, era como que no podías ni entrar a una discoteca. Porque yo trato de explicarle a la gente que cuando tú y yo nos hicimos virales, no existía TikTok. No eran cien mil caras virales como ahora. Éramos como seis. Por lo menos en el Instagram. Sí, en Instagram. Y la gente, los únicos videos que tú veías, si no era Pollito, era Marco, si no era Carlos Montesquieu. Y te tenías que calar los mismos seis dando vuelta en todos los grupos de Guasó, dando vuelta en todas las cuentas de Instagram porque eran pocos. Entonces, ahora te haces viral, pero no te haces tan conocido como en ese momento que no había para dónde coger. La mera mera. Entonces, marico, yo me acuerdo, yo estaba trabajando ahí en una puerta de una discoteca de promotor, pasando gente. Y se me viralizó un video. Y yo fui a la semana siguiente. Entonces, la gente, ah, tal. Pero yo me acuerdo que dejé de ir. Y al mes y medio, yo estaba... Esto me chocó... Esto es un cuento que me chocó mucho. Yo estaba contratado por la discoteca siendo un host en el display. Y la discoteca sí, güey. Y yo para meterme, fue foto, 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 subir al display. Y mi cabeza solo decía... Yo estaba hace mes y medio invisible allá afuera, güey, pasando gente. Ganándome 10 dólares por 10, 10 por los hombres y 5 por las mujeres. Ya. Era heavy, güey, o en mes y medio después estaba la discoteca llena por ti. Yo le trato de explicárselo a la gente que a nosotros nos tocó la viralidad que era... La de verdad. La de ahora, que tú pones un video ahí enseñando que se te marque algo y ya está viral ya. Es como ahora... Yo le digo a todo el mundo, ahora sí, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerse viral, porque los algoritmos están para eso. Yo le digo a la gente, móntate un video bueno, bueno. Todos los días, por 30 días, usted va para la viralidad. Lo mal que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No todo el mundo está para eso. Pero cuando te haces viral ahorita, te haces viral entre millones virales de redes. Entonces, te puedes hacer viral, es cool, pero es un producto más... Tienes que hacer otros trabajos más allá de solo hacerte viral. Como trabajar en tu marca, podcast, otras cositas, ¿no? Otras cositas, claro. Para que te destaque un pelo más. Pero en ese tiempo, gordo, era como que... Y sobre todo en Miami, que nosotros éramos virales en Miami. Era como que... Yo veo en el grupo de Guasó, era pollito Marco. Lo único que había, no había más nadie. Y ahora, bueno... No, ahora todo el mundo tiene la posibilidad, que es una bendición. Porque es como cuando en la televisión, que nosotros no nos daban oportunidades. Porque eso era una... Pero antes te dan oportunidades. ¿Ahorita? Pero igual. ¿A ti antes te daban oportunidades? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Teletón? No, gordo, pero porque éramos virales. Sí. Eso sí es verdad. Que fuimos a Teletón y creo que fue el único año que no se llevó a la meta. Yo me acuerdo... No se llevó a la meta, no. Sí, pero yo creo el por qué. Y no quiero hablar mierda de más, porque este año voy. No quiero que me corran. Pero yo me acuerdo que esa vez estábamos reunidos. Hicieron una llamada como con un ejecutivo. Y el ejecutivo dijo, lo importante es que ya... Es que le diga a la gente que llame al número y ponga el número en pantalla. Y yo me acuerdo, que yo no sé si es la razón por la que yo no fui más a Teletón o no me invitaron, que yo me paré y le debatí, le dije, miren nosotros, la gente nos ve las historias y la gente no va a poner el dedo, no tiene dónde anotar otro número. Yo le hice ese ejercicio, le dije, ahorita mismo, si usted agarra su celular, ¿tiene dónde anotar? Me dijo, yo estoy en mi oficina. Le dije, el 98% no está en la oficina. Claro que no. Y anotar para llamar, eso no. No, si ustedes nos generan link a todos, porque tenía a todos los influencers fuertes, llegamos a la meta en un solo golpe. Sí, y no lo hicieron. Y no, bueno, su manera de trabajar. Pero yo me acuerdo que no se hizo. Y yo no sé si en ese momento eso de repente como que les cayó un poquito mal. Y me dieron una gran oportunidad porque yo bailé. O sea, ¿te acuerdas que los artistas hacíamos retos? Sí, sí, sí. Yo bailé en el horario print time. O sea, en el 6 de la tarde es el horario más visto de Univisión. Y yo hice un show ahí. Pero no sé, yo creo que como que de repente sentí un poco como que tú no me dices cómo es mi trabajo. Y yo de lo más lindo, bueno, lo que quería era que nosotros llegáramos a la meta y lamentablemente no llegamos. Porque nosotros no... Pero son cosas que pasan que... No te preocupes, nosotros nos va mejor en las redes. Mira, nosotros hemos crecido... ¿Cómo es el negocio ahorita? Ay, yo ni sé. Yo te veo relajado, yo quisiera ser... Yo a veces te veo y yo quisiera ser pollito. No, tú estás trabajando demasiado y yo también estoy trabajando demasiado, pero yo un poquito más relajado. Es ahí, yo no tengo eso. Tú te vacilas el andar. Yo trato de hacerlo porque es que yo me estreso demasiado y a la hora de estresarme desafortunadamente me salen marcas en el cuerpo. ¿El estrés te va por ahí? Sí. ¿Qué te da? ¿Como manchas? ¿Estás viendo el cuello? ¿Eso es por estrés? Eso es estrés. Fui al médico y el médico me dijo, no es herpes. No es psoriasis. Eso es estrés. Y aunque tú no veas, yo trato de relajarme y me trato de proyectar que estoy relajado, pero yo siempre estoy estresado por algo. Y es algo que está fuera de mí porque yo quiero controlar todo lo que está alrededor mío. Y no puede ser así. No puede ser así. No puede ser así. Ahora yo estoy pensando en esto y estoy mirando aquí y entonces yo estoy viendo las cámaras, estoy viendo a Juan que tengo que hacer cosas. Quieres controlar todo igual. Quiero hacerlo todo a la vez. Y por eso me sale esto. Que no es la primera vez que me sale. Pero imagínate tú, son cosas que, pero yo trato de relajarme, trato, pero no puedo. No puedo. Yo trato. Pero tú. No, yo no sé cómo tú no estás cubierto de cosas. No sé. Yo creo que voy a morir joven. Bueno, de vez en cuando uno piensa de qué forma se va a morir. Marico, y de repente tú no. Porque yo creo que nosotros mismos como creando contenido y a veces, no sé si te pasa. Y bueno, en esta charla nosotros que como que venimos del mismo tiempo y todo. A veces no te sientas, marico, y como que, ¿a dónde va esto? No sé, yo como la reinvención, marico, el contenido. Es como que me parece súper injusto que haga un contenido y a los tres meses lo tengo que cambiar porque ya la gente no reacciona. Ya me estoy un lindo loco y te lo digo porque tú eres mi hermano. O sea, tenemos nueve años en esto. Cada tres meses teniendo que ponernos una vaina nueva o hablar distinto. Hacer lo mismo con lo mismo, mirar los videos de atrás. Pero si eso ya lo hice ya, ¿por qué lo voy a hacer de nuevo? Y vainas que... Otra gente lo hace y se hace viral. Ideas que uno dice, pues puta, yo jamás haría eso porque yo fui viral con eso hace cuatro años. Así mismo. Eso está volviendo. Y son esas cosas. Es reinventarse de nuevo haciendo lo mismo que ya tú hiciste hace cinco años atrás. Reciclar. Es lo único que te puedo decir. Reciclar. Y tú subes videos viejos, tú no lo haces. A mí no me gusta. Tú sí lo haces. A mí no me gusta. Pero tú sabes que yo descubrí, oye, de verdad, mi amor, yo descubrí que tú, la gente, mientras no sea seguido, se lo disfruta. Y tengo videos que me vuelven a agarrar millones. Sobre todo TikTok. Yo tuve uno que dije, déjame probar. Viejo. Y lo puse, viejo, lo puse que hace un año atrás, se fue viral. Lo puse de nuevo en una cuenta otra, se fue viral. Claro, yo lo pongo en otra cuenta también. Claro. Y en la mía principal a veces me lo disfruto y no hay peor. Mientras no abuses del recurso, yo creo que la gente se lo disfruta. Pero a veces también pienso y digo, buscando como el equilibrio, y digo, bueno, ya la gente no solamente está en nosotros por los videos de comedia. O sea, por ejemplo, como que lo de tu boda a la gente era contenido. Mientras tu boda nadie te dijo, hey, los videos de comedia. No, todo el mundo conectado. No, todo el mundo estaba pendiente a la boda. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hacer un contenido diferente. Pero yo me pongo a pensar también la vaina y digo, huevo, ya uno no está como para competir con números, porque hasta cuándo vas a competir con números. No, yo dejé de competir con números hace rato. Sí. Ya, no, no. Yo estoy en el punto de vista que yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Me lo disfruto. Lo lanzo. Coge vista. Bien, si no, también. Aquí todo el mundo sabe quién es el pollito tropical. Ya hay un branding que está allá afuera y todo el mundo sabe quién es. Yo no voy a estresarme. No puedo estresarme más. Pero yo siento que, y de paso, siento que el mercado generó, hay tantos creadores de contenido que ya hasta los mismos contratos es difícil conseguir buenos contratos. Me lo dices a mí. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, le digo a mi equipo y, ojo, estamos hablando de una vaina aquí que de verdad a lo mejor a algunos les caiga mal, a otros no, pero somos hermanos y lo hablamos. Lo digo desde el corazón y la honestidad. Como que la gente todavía no termina de entender, por ejemplo, la marca que está firmando a pollito tropical. Y te voy a decir una cosa. Yo le digo a mi representante que habla con las marcas igual, le digo, papi, ven acá. Yo fui modelo de, yo hice comerciales. Cuando una marca va a grabar un comercial, contrata un equipo completo, ¿verdad? Una marca buena. Contrata un equipo y se gasta 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil en una vaina bien producida. Cuando quieras un comercial, pues lo vas a poner en Univision, lo vas a poner en cualquier lado. Contratas la imagen. Si quieres a alguien famoso, no es que te va a publicar. Imagen para el comercial. Chévere, mi amor. Ahí hay 100 mil dólares, ¿verdad? Ahora ve y paga el espacio. ¿No? Ahí tiene, mi amor, tus 200 mil dólares, ¿verdad? 150 económico, ¿verdad? Al crear de contenido le pagan, uno mismo les crea el comercial, uno no se los diagrama parte, equipo de trabajo y tal, como que usan la imagen, tienen la imagen de uno, no la usan porque esto es un acuerdo comercial, tienen la imagen de uno. Tienen el comercial que va metido en el mismo paquete y tienen la difusión en el mismo paquete. Uno graba el comercial, les pone la imagen y le da la difusión. Y entonces cuando van a pagar el comercial en televisión se gastan 200 mil dólares. Cuando lo van a pagar a uno, chillan, sufren y uno dice, cabrón, los creadores de contenido todavía nos falta demasiado. ¿Qué pelear? Los latinos, porque los americanos no. No. Demasiado. ¿Qué pelear para que entiendan que están firmando a Pollito Tropical y no a un tiktoker? No estoy enigrando trabajo de tiktoker, me refiero a que Pollito Tropical no es tiktoker nada más. Todos los tiktokers no me malinterpreten. Es Pollito Tropical. No sé si la imagen. No quise referirme a tiktoker porque hay muchos tiktokers famosos. Si no hablo de la imagen, entonces yo digo, todavía falta demasiado por batallar, huevón. Y las marcas grandes, no necesariamente que antes me llegan propuestas de marcas grandes y a ti también, para firmar un año, dos años. Ya no, porque contratan una agencia y la agencia le pone 100 mil creadores de contenido, les paga cualquier mariquera, porque pagan muy económico, para que hace con el budget gordo, con el dinero gordo. Me pasó eso. Y las marcas grandes dicen, y yo, chévere Pollito, te celebro tu... Me pasó eso, una marca grande. Te celebro, pero yo le digo a la gente, las propuestas. De menos dinero me han venido de marcas grandes. Y cuando queremos negociar con marcas... Cuando hablo de marcas grandes, no estoy menospreciando que nuestras marcas no son grandes. No, estoy hablando de marcas mundiales. ¿Me entiendes? Nutellina, Coca-Cola, Pepsi. Te estoy hablando de eso. Cuando tú vas a negociar, entonces entran esos conflictos de interés. Ajá, pero como que de repente tu nombre entonces ya no pesa tanto. Pero si el otro pana que hace contenido me da el doble de números y tú... Bueno, cabrón, no. Mira, y lo que yo he trabajado. Qué triste. Sí. Pero yo creo que es una lucha que todavía tenemos que seguir. Todavía. Todavía. Hay que decirlo, Poyi. Hay que decirlo porque la gente tiene que saberlo. Nosotros trabajamos mucho. La gente nos conoce. Pero yo voy a decir algo, huevón, que yo no sé si tú me lo apoyas. Uno gana, pero vive al día con lo que gana. Es decir, no es que tenemos, como la gente se puede imaginar, millones de dólares en el banco. Jamás. Uno gana para cubrir la vida que tiene y para ahorrar un poquito por cualquier emergencia o para invertir. Y algunas veces no te da tiempo para ahorrar. Y a veces no te da para ahorrar. El mercado iba así y como hay tanta demanda, el precio se hizo así y ahorita... Y todo está demasiado caro. Todo está caro. Las compañías no quieren pagar. Quieren rebajarte dinero porque quieren regatearte para colmo. Y exigen un ojo de la cara más el ojo de atrás y entonces lo que te están pagando es... Por eso yo valoro, por eso yo prefiero trabajar con marcas porque estoy demasiado feliz. Como por ejemplo que trabajamos los dos C-Doction. Porque valoran quién es pollito y quién es marco. ¿Sí o no? Sí. Pero también es que hay como una amistad. Entonces ellos entienden el valor. Sí. Sí. Y eso... No como otras personas. Sí. Ya que primero es el negocio. Bueno, este negocio y después se hace la amistad. Y entonces ahí se quedó ya. No puedes como que levantarle el precio después de negociar. Porque... Pero... Ay, no. Igual como... También trato de explicarle como que... De repente le explico a mi manera y que... Oye, lo que pasa es que tal cliente quería que... Eh... Señores, no tomen esto como ególatra. Estamos siendo sinceros. Normalmente esto no se habla en cámara. Ojo. Esto se habla atrás. Pero coño, qué interesante que ustedes estén siendo parte de... Como lo que están... Hay mucha gente también haciendo contenido que está como... Viendo la vaina aquí. Pero como que de repente un cliente agarra y te puede decir... No me llamaron casi. Yo... Está bien, papi. Está bien, pero... Y la exposición de la marca... Ajá. No te llaman hoy, pero te llamarán eventualmente. Si lo necesitan. El tema es que esa gente puede venir en tres meses y no te va a decir... Yo vine por. Ajá. ¿Sí me entiendes? Me pasa. La exposición de tu marca. ¿Dónde queda, cabrón? ¿Dónde queda? Yo tuve un video con 25 millones de reproducciones en un lado y 12 millones de reproducciones en otro lado. Y el cliente me dijo, no me han llamado casi. Y la exposición como huevo. Y salía en el video. Y yo decía... Dentro de mí, cuando me pasa eso, le digo a mi representante, es el último mes de contrato. Vamos a... Porque tú sabes que como... Yo sé si tú lo tienes así. Yo puedo decidir hasta qué mes trabajamos. Sí, no, por supuesto. El cliente también. O sea, por más que tengamos un año, si no nos está funcionando, es un dolor de cabeza que le cumplió el contrato. No te preocupes. Ya. Y yo le dije, no trabajamos el mes que viene, porque si este pana no logró ver 25 millones en un lado y 12 millones en el otro, de personas que no lo conocían, de exposición a su marca, no hay manera que yo le dé resultado. No está valorando. No hay manera. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos toca hasta que el día de mañana nos encontremos con un sugar o... ¿Tú has tenido un sugar en tu vida, Poyi? Desde el pasado. Le hemos de pasado, pero no nos vamos a meter problemas. Pero muy tacañísimo. Caminaba con los codos. Lo más que hice fue hacerlo dentro de su Roll Royce. Ay, pero... Ah, no, y en su casa también. Pero ¿cómo hace tacaño un sugar con Roll Royce, marico? ¿Cómo van a ser tacaños? Tacañísimo. No, pero yo también no te veo sacándole zapatos ni nada al sugar. Tú también sabes que eres pendejita. No, en ese... Tenía 18 años. Ah, ok, ok. Así que no vamos a... Ahora que se me aparezca un sugar ahora, mi amor. Ah, que se me aparezca un sugar ahora. Desde que lo estoy viendo, le estoy diciendo, mi amor, ya estás viviendo ya todas mis prendas y mis cosas. Esta es la vida que me vas a dar, ¿ok? Si no la quieres, se te quiso. Pero tú eres un sugar. Porque yo siento que hoy en día ya los sugars no son viejos. Son gente como tú que gana dinero. Sí, somos vestidos que ganan... ¿Tú no te das cuenta? Por lo menos en Miami, la gente me... Que yo hice el personaje de La Vendecí. Todo el mundo cree que los sugars son como La Vendecí. Yo les decía, brother, no. Eso es como la referencia. Pero Miami. Bueno, déjame decir. Miami está forrada de tipos huevón que parecen de mentira. Soltero, billonario, jóvenes. Vete un momentico para Doral. O vete para Brickle. Que ahí los vas a ver, jovencitos, bonitillos, ellos, todos. Lo mismo, Rand Robert, que McLaren. McLaren. Que un Rorroy. Aquí todo el mundo... Aquí tienen un Nauru, una Lamborghini. O sea, tú los ves, están bonitos. Ay, ¿qué tú haces? Jóvenes todos. Por eso le digo a los panas que yo me voy para allá con mi mujer. Si no la quieres perder, para acá no la traigas. No, no la traigas. No, no la traigas. Para mí. Yo te voy a decir una cosa. ¿Y si es bonita? Peor todavía. Te dura dos días. Como siempre lo digo, esto está lleno de Bruno. El que le come la mujer a uno. Qué perra es esta. No, aquí usted llega a Miami. Usted tiene que tener una fuercita. Porque aquí está en Miami y se pone complicado. Si te pones a hacer Uber así de repente, tu mujer está en la casa, está aburrida, le escribió a alguien, tiene dinerito y se te puede ir. Y te quedas soltero haciendo Uber nada más. Pero, 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 llega el momento de la venganza, compadre. Porque usted va a hacer Uber un ratico. Y después, como todos, claro, porque Miami el que es pila hace dinero. Sí, pero... Hace dinero y después te venga porque esa mujer... Bueno, tampoco creo que las agarran para un matrimonio duradero. Bueno, no dice eso. Entonces, tú te pones a pensar qué pasaría si terminas con tu pareja. Como que de repente él se consigue otra persona. Yo lo he pensado y yo digo que... A veces me pongo optimista y digo que... Ah, si termina con Uber, seguro se consigue un tipo. El tipo no la toma en serio y se acuerda de mí. Pero a veces digo, se consigue un magnate bello. ¿Cómo me aguanto yo esas fotos en ese avión privado para cantar? Un árabe divino de ese avión. Vino a mis hijas en ese avión que no me quieren ni ver. Y yo aquí en el leso. Y uno ahí en una discoteca y quedándolo todo con una botella de 400 pesos. Vamos a quedarnos juntos para no ver. Sí, vamos a quedarnos juntos. Siempre que termines con ella, que ella te vote. Recuerda que esto es yo, amor. Mi amor, yo me enteré, pero con peluca. No, porque a la hora de la situación, se me mete el pelo en la boca. Y no puedo recogérmelo tampoco. Tienes que hacer una cosa... ¿Me entiendes, Marcos? Ya que llevamos una hora en esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya una hora. Señores, ya se acabó esto ya. Muchísimas gracias por estar mirando esta mariconfianza de nosotros. Fue larga y extensa. Espero que los hayan disfrutado, mi señor amante. Nos veremos más a menudo siempre. Él viene todas las noches. Obviamente, lo que ustedes no lo saben. Me da cariñito, amor. Me besa la espalda. ¿Cuándo el marido está en el gimnasio? Coño, me estás contradiciendo porque vas a gimnasio por el día y tú vienes por la noche. No vas por la noche, pero por el día. Bueno, también vas por la noche algunas veces. Señores, Marcos, lo pueden seguir en todas sus redes sociales. Si no lo sigues, no sé dónde estás viviendo. No entiendo. Y con esto me despido. Un besito para todo el mundo. No, porque tú me tienes que dar un besito a mí. Los quiero.